Gracias Diego. Y bueno, estamos con Marita Domínguez. Voy a perder un poco la formalidad para presentarla porque es mi jefa en el hospital, en el servicio que trabajo, la División de Promoción y Protección de la Salud. Gracias Marita por estar otra vez con nosotros. No sé ya si viene porque es mi jefa o porque le gusta participar en nuestro programa. ¿Por qué me gusta participar en el programa? Vamos a estar... Además de que la quiero un poquitito. Vamos a estar hablando de mascotas hoy, de animales. Y tenemos un informe que queremos compartir con ustedes, que es de terapia asistida con animales. Veamos el informe y después charlamos. Tener una mascota, la mayoría de nosotros hemos tenido, a los que nos gustan los animales, hemos tenido un perro, un gato, un canario, pececitos, algún loro. La interacción con ese animal nos da, a los que nos gusta, placer, nos obliga a cuidarlos, nos obliga a pasearlos. Eso es tener una mascota. En un anciano quizás uno debería ver cuáles son las limitaciones para recomendarle cuál sería quizás el mejor animal de compañía en este caso. No sería de terapia sino como un animal de compañía. Depende si tiene dificultades motoras o no, porque puede ser que sea una persona mayor que esté perfectamente desde la parte motora, pero que esté sola. Entonces quizás un perro y quizás no un cachorrito, porque tiene mucha vitalidad y uno lo ha visto como persona. Yo atiendo muchas personas mayores que a veces tener un cachorrito te provoca que el viejito se caiga. Entonces quizás adoptar un perrito, se adoptan mutuamente, digo yo, ¿no? Se adopta el viejito con algún perrito de alguna 3, 4 años. Y entonces sí es esto, salir a pasearlo, tener a quién cuidar. Muchas veces en la veterinaria uno ve que le hablan como si fuera un hijo o un nieto. Y entonces es su vida. Si tuviera mayores dificultades quizás un gato, el gato es más independiente, no necesita que uno lo saque a pasear. Entonces requiere un poquito menos de cuidado y es una compañía también formidable. Y hasta un canario. O sea, si la persona tiene mucha dificultad, yo he conocido personas ciegas que tenían canarios porque era lo que podían cuidar. Es esta sensación de un ser vivo, otra gente lo vivencia con las plantas, ¿no? Pero de un ser vivo que depende de mí, genera un vínculo conmigo. Bueno, completísimo el informe que vimos, pero ¿cómo podríamos resumir o contarle a la gente que nos ve, que hay muchos adultos que nos ven, dos o tres cuestiones prácticas o importantes que ellos sepan a la hora de elegir una mascota? ¿Para qué, digamos, un poco reforzar esto que estuvimos viendo? En el caso de las mascotas, sobre todo para las personas ancianas, uno tiene que pensar que uno se está comprometiendo con el animalito. Él no nos pide venir a la familia y, bueno, es un ser vivo que va a causar ciertos deberes. Digamos, como el básico no nos puede molestar. Y además, bueno, si no pudiera ser un perro, podría ser tranquilamente un gato o podría ser un ave, tranquilamente. ¿Un ave? Un ave, sí, una cotorrita, un pajarito que a uno le gustara cuidarlo y tenerlo en la casa. Pero básicamente en el caso de los perritos, generan un vínculo con la persona muy afectivo, muy importante. Y en muchos casos, cuando el animalito fallece, la persona lo siente como realmente alguien de la familia. Entonces, está el vínculo afectivo, está lo de actividad física que lleva para hacer. El estímulo también para el cuidado de esa persona, digamos, la persona, el adulto que tiene que asistir, o sea, atender también a, digo, a su mascota. Es un estímulo todos los días para, muchas veces, los adultos están solos, hoy en día sobre todo, digamos, como vivimos. Muchos adultos viven solos. Entonces, por ahí, existe esto de, bueno, tengo el compromiso o el estímulo. Es que, eventualmente, las sociedades protectoras lo que piden es eso, una adopción responsable. Y la adopción responsable es el cuidado del animalito y de la persona. Porque si yo vivo en un desastre, difícilmente, bueno, se ven que hay personas que tienen animalitos y viven en malas condiciones. Pero la idea es que esta asociación del animal con la persona sea para beneficio mutuo. El animal, porque tiene un dueño que lo cuida y el anciano, porque tiene la obligación y el cariño todos los días de esta mascota. Acá yo quiero hacer una denuncia. Voy a denunciar a mi padre que no sale a comer. Ya lo tildan de medio raro, porque va con su perrito Coco, que apareció en las imágenes. Y quiere más al perro que a sus hijos. ¿Cómo es esto? En realidad, él no le trae tantos problemas, seguramente. Ah, ¿cómo se va? El perro pamboloso. La denuncia no salió muy bien. Es más, cuando yo me voy de vacaciones, siempre, yo vivo con mi madre anciana, digo, mamá puede quedar, los perros no. Claro, claro. Los perros viajan con nosotros. ¿Y es verdad que lo quieren tanto o es un acting? No, no, porque la verdad es que eso está comprobado, hay instituciones en Estados Unidos, la Delta Society, que han hecho estudios hasta en pacientes internados gravemente por infartos y se ve que ponerle, si le gusta el animal a su mascota cerca, baja las presiones. Mirá vos. Entonces, tiene un efecto. O sea, tiene beneficios también. O sea, cuando, que lo acompañe, cuando va a hacer un estudio al hospital, todo, que vaya con Coco también. Bueno, es que nosotros estamos tratando desde hace tiempo con la facultad de veterinaria de terapia asistida, por ejemplo, para gente que se ha infartado y que le cuesta salir a caminar con un perro labrador y estás interactuando con un cervigo. ¿Es muy importante la especie del perro, digamos, la raza? No, cualquiera. No, cualquiera, mientras sea un animal que sea dócil al entrenamiento. En general, en Estados Unidos se usa cualquier raza, ahora que han quedado los labradores, pero cualquier raza y la verdad en lo que se necesita es que el perro responda a ciertas órdenes muy básicas y sencillas. Bueno, tenemos que cortar y yo te pido, por favor, que le mandes un beso a Coco y a Papu. Coco y a Papu, que es mi papá. A Coco y a Papu y que salga, que salga. Y que salga con la familia también, en total lo puede llevar a Coco. No, bueno, tendríamos que aprender como en Francia o en otros lugares que uno puede llevar a sus mascotas y son bien educadas. Sí, sí, va al restaurar nada más que con las mascotas, si no, no va. Está bien, perfecto. Va a nucha y, bueno, hasta luego. Tenemos que irnos, pero a la pausa.